Bueno, pues primeramente, muy buenas tardes. Les agradezco mucho que estén el día de hoy aquí. Les quiero dar a conocer un posicionamiento del cual daré lectura. Como legisladora, siempre he rendido cuentas ante mis electores. He actuado con lealtad, honestidad y defendiendo los intereses de los chihuahuenses. En todo momento, he actuado de frente y jamás me he ocultado ante los problemas, ni ante las grandes decisiones, porque trabajo en favor de Chihuahua y del país. Con motivo de la reforma fiscal y hacendaria que aprobamos recientemente, los legisladores federales estuvimos sujetos a cuestionamientos y presiones por parte de diversas organizaciones sociales y empresariales. A los empresarios de mi estado, les he reconocido su compromiso y lealtad con Chihuahua, así como el respaldo invariablemente que ellos me han brindado. A quienes integran las organizaciones sociales, les reitero que mi emoción y trabajo seguirán siendo por ellas. Como senadora de la República, siempre mantuve la comunicación con todas las organizaciones para concretar acuerdos entre empresarios de Ciudad Juárez y de la Frontera y altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, dos de ellos directamente con el doctor Luis Bedegaray Caso. Mi compromiso con ellos fue contundente. A ellos les correspondió exponer razones y argumentos técnicos. Voté a favor de la reforma hacendaria porque es lo mejor para Chihuahua y para México. Y los efectos se verán en el corto plazo en beneficio de las familias de mi entidad, que es Chihuahua. Mi voto en torno a esta reforma, al igual que las demás reformas que se han aprobado aquí en el Senado de la República, van acompañado con un alto sentido de responsabilidad y compromiso con mi estado y con México. Aprobada la reforma hacendaria, los legisladores federales y yo en particular hemos sido objeto de una campaña de linchamiento, de odio y de agresión, ya que mi oficina de atención ciudadana en Ciudad Juárez fue atacada. Mi conducta jamás ha buscado el desprestigio de los demás. Por eso rechazo que se utilice mi sentido de responsabilidad y compromiso con el estado para intentar prestigiarse a sí mismos y buscar recuperar simpatías electorales con esa actitud que los desprestigia. A quienes están orquestando, financiando y ejecutando este tipo de campañas de división contra los legisladores federales, les hago un llamado a la serenidad y a la prudencia para dejar atrás estas acciones que solo generan el encono entre los mexicanos. Ciudad Juárez, Chihuahua y México merecen el compromiso, trabajo, unidad e integridad de todos para alcanzar un México más fuerte y más próspero. Muchas gracias por esta oportunidad que me dan para dirigirme ante ustedes en esta tarde. Senadora, el senador del PT Blasquez pidió que la Secretaría de Gobernación interveniera porque también es ya objeto del hechamiento. ¿Sumarías también a esta propuesta que la Secretaría ya intervenga? Con el senador Blasquez estuvimos en estos encuentros que les comento, cinco reuniones con empresarios de la franja fronteriza y por supuesto que mi solidaridad con mi compañero, senador de la República, es total y absoluto. Después de que hablaba con el Ejecutivo pasado día de la medida de la Secretaría de Domínguez, ¿cuál ha sido la respuesta precisamente de las autoridades en concreto para respaldar o reforzar la seguridad de los señores legisladores que están siendo de alguna u otra manera independiados o rapidiados, etcétera? Al presidente de la República le solicité únicamente apoyo para Ciudad Juárez en el retorno social que habrá de esta reforma hacendada. ¿No reforzamiento de la seguridad? Nunca le pedí seguridad al señor presidente de la República. ¿Senadora, se menciona que puede ser los grupos? No, no, hay que responsabilizarnos nosotros como legisladores en nuestra facultad que tenemos y la asumimos totalmente. Senadora, se menciona que la mejor Coparmex tenía que ver en esos ataques a los legisladores en los decientes estados. Bueno, yo les hablo por Ciudad Juárez, el Consejo Coordinador Empresarial, con ellos estuve acompañándolos en estos cinco encuentros, de los cuales a ellos me han mostrado un apoyo hacia mi figura, donde condenan estos actos vandálicos, donde ellos no se hacen responsables. Eso es por el Consejo Coordinador de Ciudad Juárez. Pero todo lo que se sabe, senadora, a final de cuentas, los panistas de ese día no fueron, aunque usted quemaba las pancartas, los empresarios tampoco, y usted se dirige a un ente sin nombre tampoco. No, yo intercunse la denuncia correspondiente y serán las autoridades competentes las que hagan la investigación y finquen responsabilidades. Muchas gracias. Senadora, ¿ustedes consultaron a sus auditorios antes de votar en un punto tan importante como la oferta? ¿A las cámaras? Nosotros, en nuestra facultad, que es como senadora de la República, nuestro compromiso fue al acudir a estos encuentros con los empresarios de la franja fronteriza y estuvimos acompañándolos. Nosotros somos conscientes y responsables de lo que aprobamos también aquí en el Senado de la República y total respaldo, y bueno, esto ya fue aprobado por el Congreso de la Unión y ya no hay marcha atrás. ¿Vamos a la relación del Iván? ¿No es dañina? ¿Cómo estamos a los empresarios de la región? Bueno, en diferentes estudios y modelos económicos que estuvimos analizando, estuvieron ahí, ellos estuvieron argumentando y dando variables económicas dando modelos económicos, y hubo diferentes reuniones, cinco de ellas, en las cuales se llegó a la conclusión que los precios son los mismos en Ciudad Juárez y en Chihuahua que aquí en México, de lo cual el beneficio al consumidor final no les llega a este 5%. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.